José Esparza Saucedo, delegado estatal de la Cruz Roja Mexicana en Morelos. Preguntarle los motivos por los que el Consejo local de la República. Bueno, motivos graves no hubo ninguno, afortunadamente. No, no, simplemente que el ciclo que marca los estatutos de la Cruz Roja Mexicana son dos años nada más. Y antiguamente, no sé, es con derecho a reelección otros dos años. Pero como son puestos voluntarios, entonces siempre la sede nacional cambiaron los estatutos. Dijeron, cada dos años tiene que haber sangre nueva para que la Cruz Roja no caiga en una especie de conformismo. Ya ven que cuando haces un trabajo le pones todos los kilos de luna y después te haciéndolo. Entonces para evitar eso, la sede nacional, digo, a nivel nacional, cada dos años se cambiaría el Consejo. Tengo entendido que hace dos meses se firma este acuerdo. Donde usted estuvo presente, donde el mismo Consejo volvió a decidir que Jacqueline estuviera otra vez al frente. O sea, por segundo periodo, usted lleva más de seis años al frente de la delegación. O sea, ¿cuál sería el problema entonces de Jacqueline entregando un buen trabajo? Lo que tú comentas de esa acta no dice tal cosa. Simplemente ahí se acordó que un déficit que tenía la institución de dos millones y medio se cancelaba. Pero yo tengo la copia de esa acta y en ningún momento, en ningún momento, no, no, pues venimos aquí a no destruir la Cruz Roja, sino a seguir que la Cruz Roja siga viva. Y ustedes están viendo que la nueva coordinadora de Cuautla es una cuautlense, como me pidieron mucha gente. Eso no tiene nada que ver. No, no, mucha gente lo pidió. Entre ellos el padre Longar, que dijo que por qué Cuautla no la dirigía una cuautlense, la va a dirigir una cuautlense. Delegado, delegado, ¿cómo responder al reto que le dio la ciudadanía con relación a que por lo menos se realice un trabajo similar al que se venía llevando a cabo? Bueno, quiero que sepan que cuando yo llegué, la institución estaba cerrada. Todo lo que está hecho aquí lo hicimos nosotros. Sí. Con un proyecto que se llama 3x1. Minnesota nos dio 155 mil pesos. Estos mismos nos los dio el ayuntamiento, el Cedesol, el federal y el gobierno estatal. Esto estaba cerrado. Totalmente cerrado. Entonces rehabilitamos todo completamente. Delegado, ¿qué va a pasar con el personal que trabajaba con la, bueno, y ahora expresidenta del consejo? ¿Va a continuar los paramédicos? No, 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 esos siguen todos. No sé si ustedes tienen aquí un acto de lo que se trató. Sí, claro, todos siguen, no hay cambios. Al contrario, vienen nuevos retos. Esos nuevos retos les dije a ustedes que vendrá un camión de rescate. Ya vean ustedes las hamburguesas que tenemos allá atrás, no sirven ninguna. No sirven. Y estas que están aquí, yo las envié una cada año. ¿Ustedes estatutos permiten reelección? ¿Por qué no lo hicieron la política? No, porque eso es directamente el delegado, el representante del delegado, de que, ya lo dije hace un rato, cada dos o seis tienen que relojarse por cero. ¿Usted lleva cinco años, señor, adelante? Y voy para diez. ¿Va para diez? Así es. Deje explicarle, no, le voy a poner la primera pregunta. Mi puesto es honorífico. Yo no percibo un peso aquí. Mis traslados aquí nunca le meten un glasio a la institución. Ahí me cuesta estar en Cruz Roja y lo hago por mucho gusto. Dios me dio bendiciones. Las tengo que regresar trabajando para la comunidad. Yo sin dijera cuál es mi informe. Hicimos una escuela de enfermería, de la cual ustedes están preguntando, un terreno de 5.000 metros cuadrados, construcción de 10.000 metros cuadrados. Es la escuela de enfermería número uno a nivel nacional, académica y disciplinariamente hablando. Es un orgullo de Morelos tener esta escuela de enfermería. Las mejores enfermeras que hay a nivel nacional y sobre todo estatal son enfermeras segresarias de la Cruz Roja. ¿Cuánto es la filiación de enfermeras y cuánto pobres son? 1.500 pesos mensuales. ¿Cuántas son? Tenemos ahorita 1.600 alumnos. Es la más grande a nivel nacional. ¿Usted también va a hacer una escuela de enfermería aquí en Cuautla? De hecho, aquí en este lugar... Mira, no es posible pensar en promesas que no puedan cumplirse. El reto de Cuautla, de los cuautlenses y de su servidor, que aunque lo duden, soy cuautlense, yo tengo una propiedad aquí en Cuautla que compre hace 40 años, yo creo en Cuautla, y tengo viniendo a Cuautla 50 años. O sea, yo soy cuautlense como el mejor. Sin embargo, yo nací en Aguascalientes, pero escogí para vivir y para morir Morelos. Aquí nacieron mis hijos, aquí conocí a mi esposa. Lo que tengo poco o mucho, lo hice aquí en Morelos. Y si tengo que rezar a Morelos, lo mínimo, que es mi trabajo. ¿Cuál fue la primera idea por nombrar a una persona que fuera aquí a la presidenta, que viniera de Cuernavaca? Y solamente a petición del padre, se cambió a que fueran a Cuautla? No, 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 no fue petición de nadie. ¿Usted lo dijo acabar de siempre? No, no, espérame, no, no, no. Porque yo siento que en Cuautla le gusta mucho que sean gente de Cuautla. Y yo respeto, yo respeto esa, esa. No la comparto, porque somos mexicanos, que yo soy de Aguascalientes, y he dado lo mejor de mí a Morelos, lo mejor. He traído inversiones muy fuertes a Morelos, y no soy de Cuernavaca. Por eso, por eso, seleccionamos aquí. No estamos hablando de que hubo inversiones. Estamos hablando de la Cruz Roja en especial, en especial de Cuautla, porque bueno, finalmente fue la primera administración que logra que se tenga hasta un centro de operaciones, o sea, una sala de cirugía. O sea, lo que no se pasa. Quiero que sepan ustedes que... Usted dice que, bueno, yo no veo ningún logotipo que diga, si Vitor apoyó a la Cruz Roja, o sea, porque regularmente que se hace. Mira, esto fue hace cinco años que pasó. Por fin. Y eso es historia. No, no, no. Lo que está hecho, está hace cuatro años terminado. La Cruz Roja tenía ya muchas cosas. Por eso, miren, yo nada más les digo una cosa. Alguien dijo, por mi raza, habla del espíritu y por las obras. Sí, esto es la UNAM, pero esto... No va a rendir un informe, ¿eh? No va a rendir informe, ¿eh? Ya se rindió aquí, cada localidad. De lo suyo. Mi informe son las obras. Punto. Delegado. No, pues vayan a ver todo lo que he hecho. El presidente de UNAM, he hecho muchísimas obras. Sin embargo, no me gusta. Delegado, usted... Delegado, usted hablaba del desarrollo industrial de Cuauhtla. ¿Cree que se incrementa el número de accidentes ahora que va a llegar el ferrocarril, emergencias que tendrá que... Todo lo contrario. Es obvio que al aumentar la población crecen los accidentes. Hay más automóviles. Pero este proyecto del ferrocarril, yo lo comparto. Es una gran idea que hace un tiempo se destruyó. En Moreno se destruyeron las vías. Se invadieron. Pero sí va a haber un auto. La curroja es deficitaria. Y hay que ayudar ayudando. Ustedes ayudan mucho a la prensa hablando bien de la curroja. Nosotros, toda la gente que estamos en la curroja, vamos de paso. Nada más. Gracias, señor Amor. Gracias.